de eso te preguntaba porque muchas veces la gente no sabe la responsabilidad de un manager lo importante que son las palabras de un manager también porque a veces uno dice, hay atletas que se rinden desde que fallan la primera vez, pero muchas veces también depende de lo que te diga esa manager que tú tienes en el momento ese apoyo que ella te dio de decirte cualquiera falla lo que hay es que seguir entrenando hablo mucho de mi manager o mi entrenador Jorge Pérez Vento, de mayo también, Marcos que es el actual también entrenador, casi todos los entrenadores que hemos tenido, hablo mucho principalmente de Pérez Vento quien no solamente no entrenó, no educó eso es muy importante Pérez Vento estaba ahí con nosotros, nos peleaba, pero después vení y te abrazaba tú tienes que hacer lo mejor en ese momento joven uno cree que el profesor se cogió con uno pero no, es que él sabe lo que tú puedes dar y te exige más yo siempre he oído eso que si uno supiera cuando uno está chamaquito cuando uno está muchacho que está en algún deporte que uno dice, el profesor le cogió conmigo y es que generalmente los profesores atacan más al que más le pueden sacar y uno no los reconoce hasta después Irving una vez Pérez Vento nos enseñaba mucho lo que es aprender a comer derecho con nuestro por eso te hablo que era no solamente nuestro entrenador era un educador y lo enseñaba hasta comer usted no puede comer más de ahí lo que usted se sirvió usted se lo va a comer Irving un día ganamos en Perú y oye Cristóbal dijo vamos a cerrar este restaurante a comer toda ya tú sabes nosotros comiendo carne de todo comemos toda la carne y Pérez Vento chequeando todos los platos que todo el mundo se haya comido su plato sus tenedores todo bien puesto y yo quiero postre Irving yo pedí un helado de que tres siete estaciones Irving yo creía que era un helado chiquito con mucho suspiro cuando me llega esto Irving gigantesco y cuando llega esto el profesor se me pone ahí al lado te lo vas a comer me dice yo no sabía qué hacer y yo miraba a mis compañeros y hacían así para ver tú sabes mirando para todos los lados Irving lo último que yo hice fue untarme el helado en la ropa porque él me dijo tú tienes que comerte yo en ese momento estaba muy molesta pero hoy en día yo veo que él me está educando y que lo que soy hoy es parte de esa educación que él me enseñó en ese tiempo y yo lo adoro y siempre se lo digo le hablo de eso mucho a las jóvenes que están en mi academia o que voy a un colegio o voy a una iglesia o que piden un consejo siempre le digo que ellos no están ahí para hacernos daño sino para educarnos de hecho todas las oportunidades que he tenido de compartir con ustedes veo eso veo aparte de esas reinas del Caribe que uno desde que ve uno se siente feliz orgulloso contento pero veo mucha mucha educación mucha calma yo no veo este desorden a veces tú invitas a un grupo un equipo de algo y hacen una bulla que tú tienes que mover de camerino que tú tienes sin embargo ustedes siempre están como por las rayas todas muy educadas todas muy eso es parte también de los de los entrenamientos que ustedes han recibido sí es algo muy importante para los equipos nacionales voy a decir alto rendimiento nosotros no podemos pensar en que yo estoy participando allí ¿no? recuérdate que nosotros teníamos una bandera y eso nos lo enseñan siempre tú estás representando 11 millones de habitantes no eres tú es el país entonces eso es muy importante en todas las jugadoras de la reina del Caribe todas lo saben y todas se van a comportar así donde quiera que ya vayan mira así es a mí me consta yo soy muy yo soy testigo de eso del comportamiento tan agradable tan educado tan afable de todas de la reina del Caribe ¿cómo tú pasas ya de esa infancia cuando tú llegas ¿cuánto tiempo te ¿cuánto tiempo tardaste para llegar ya a esa reina del Caribe ese equipo que representa tu país que la realidad es que vamos a estar claros o sea hay un equipo de voleibol en Santo Domingo en República Dominicana con el perdón de las que estuvieron antes pero cuando realmente en República Dominicana nosotros empezamos a vernos como que estamos colocados en el mapa es con la reina del Caribe es con ese equipo que han penetrado donde uno conoce los nombres Brenda Gina tú ahí es que uno comienza a identificarse con ese equipo ¿cuánto tiempo tú tardas de ahí de esa infancia a estar ya en ese equipo de la República Dominicana? Irving yo llegué muy rápido ya a la selección nacional debo decirte que entré al infantil al año entré a la juvenil y al otro año estaba en la mayores y ya al año siguiente en cuatro años tenía un contrato en Japón y estaba viviendo en Japón con un equipo de Japón no relajes porque mucha gente no sabe que muchas de ustedes la llevan como refuerzo a otros países también que no es solamente lo que hacen aquí sino que van otros países la llevan de refuerzo hay muchas de ustedes que se pasan tiempo allá que vienen aquí cuando hay una temporada se termina la temporada de la FBB que es las selecciones nacionales y comienza la temporada de liga donde esas ligas esos equipos contratan a jugadoras de selecciones principalmente las mejores jugadoras que tiene cada equipo nacional nosotros gracias a Dios por muchos años hemos estado yendo a muchísimas ligas como la de Brasil Puerto Rico Rusia Japón Corea China Turquía Indonesia todos esos países llaman para estar con algunas de las jugadoras que están aquí estamos muy bien vistas en el mundo nuestro trabajo milagros o sea que el que muchos padres le digan a sus hijos qué es lo que tú estás inventando tú no vas a vivir de eso eso no es cierto se puede vivir de todo lo que a ti te guste de todo lo que tú sueñes de tu deporte tú puedes vivir de eso porque una gente que dure tres años en Japón tú no te vas a ir para Japón un año para allá si tú no vives bien allá si no te tratas bien no cada temporada dura seis meses a veces tú te vas siete meses es un contrato con todo pago entonces entonces a veces te dejan llevar hasta tus padres dependiendo tu edad y el equipo porque equipo que tiene más que otro este debo decirte el proyecto nacional muchas de las jugadoras que han salido de ahí y una servidora han ayudado mucho a su familia yo mismo vivo gracias a Dios muy bien mi familia también muchas jugadoras de las que están ahora mismo también pueden no compararnos con los peloteros pero sí sí que le hemos dado una buena vida a nuestra familia y nosotros también y hay algunas que quizás no tienen o no llegan ni se quedan quizás porque no tienen ese talento que necesitas para estar en la selección nacional pero muchas de las chicas o casi todas estudian y están en universidades es decir quizás tú no puedas llegar pero tú puedes seguir estudiando y hacerte de una buena carrera para insertarte ya en la vida normal y ser una persona de bien a la sociedad o sea que el voleibol el voleibol dominicano le ha cambiado la vida a muchas muchachas sí claro que sí claro que sí tú has visto tú has sido testigo de ver una joven llegar con muy pocos recursos de la familia y de repente ayudar a su familia a tener mejores recursos poder estudiar sí Irving yo soy parte de eso yo nací en Cristo Rey y Irving se iba muy bien gracias a Dios y hay muchísimas jugadoras muchas jugadoras que han cambiado su vida vamos a decir para vivir cómodamente y todas casi todas las jugadoras el 98% venimos de lugares vulnerables barrios todas casi el 98% te voy a decirte que llegan a cada rato niña antes había que buscarla pero ahora las niñas llegan sus padres están muy interesados en que formen parte del proyecto nacional muchísimas para ser una reina del caribe y otra también por buscar una beca y esas cosas búscame los audífonos porfa mira cuando a ti te ponen por primera vez ya tu camiseta tu t-shirt de República Dominicana de selección o sea yo me imagino ese momento lo que fue para ti que tú lo estabas soñando el primer día que llegaste al Centro Olímpico contenta no dejaba yo de mover me calentaba loco por estar cuando entré ya en ese momento también había muchas jugadoras bien reconocidas yo quería ser igual que ellas y trataba de hacer las cosas bien este al principio yo estuve en un momento fui la más joven en el equipo nacional y creía a veces que no tenía responsabilidad que las demás tenían más responsabilidad que yo hasta que un día Pérez Bento me dijo que la responsabilidad no tenía edad y eso eso marcó mi vida totalmente cuando él me dijo así y era la verdad yo estaba en ese texto teniendo 18 años y la demás y me decían no tú eres tan responsable igual que las demás eso totalmente cambió mi vida y decidí hacer las cosas mejor eso marcó todo ¿Cuál es el primer país que tú sales representando República Dominicana? ¿El primer juego que tú sales del país que tú dices bueno vamos arriba Puerto Rico cuando tiré la bola por debajo después yo fui a México ya en la juvenil allí entraba a hacer como bloqueo y esas cosas y después se me dio la oportunidad de entrar y hacer las cosas bien y ya me tenía más pendiente para un cambio rápido o de primera línea y después ya entro a un centro americano ahí me dan me dicen tú entras y yo dije bueno voy a entrar y desde ese entonces ya no salí más pero eso todavía no era eso era juvenil ya cuando entré centroamericano fue uno de mayores a la juvenil yo solamente pude ser un solo juvenil porque me querían como hice una buena actuación en el juvenil me querían en las mayores yo tenía que entrar muy temprano a la mayor yo tenía que yo era muy joven y quería que las demás tenían más responsabilidad que yo entonces ¿en qué momento tú crees que ustedes se convierten en la reina del caribe o sea qué qué temporada qué qué juego qué centroamericano qué partido qué momentos especiales que tú recuerdas que ustedes hacen como el cruce y el país empieza como a ponerle atención mira yo digo que hay un recuerdo muy lindo tú lo notaste o sea tú notas lo que yo te digo cuando tú entras claro cuando tú entras no es lo mismo que ya cuando tú tienes tiempo o sea tú no sentías lo mismo cuando tú entras bueno hay un momento muy importante que es lo Panamericano 2003 en donde como que nos ponemos como en el mapa cuando nosotros le ganamos a Cuba ganarle a Cuba en ese entonces ya Cuba ahora mismo tenemos ya yo recuerdo que desde que yo estaba chiquito Cuba era incluso hay una frase que se usa mucho que en los chistes que uno dice así no le vamos a poder ganar a Cuba y se ha hecho una frase muy famosa ya porque Cuba era lo más grande en todo el deporte en el vaquebol en el voleibol o sea jugar contra Cuba era el cumbo y Cuba en ese momento 2003 campeón trevese olímpico campeón del mundo campeón de que si yo que todos los campeonatos antes del atletismo le había ganado un equipo de Cuba entonces el evento de aquí porque una vez antes de ese evento nosotros le ganamos a Cuba y la gente dijo es una chepa la gente si es freca Cuba vino ese día por joven sin saber el entrenamiento que ustedes señores la gente freca en todas las áreas tú sabes lo que es eso y que eso fue chepa y ustedes matándose bueno al fin y al cabo que también el panamericano anterior a ese 2003 que fue en Canadá nosotros perdimos de todo el mundo también gata de Haití perdimos nosotros el equipo más flojo el tema era que era en nuestro país la responsabilidad que teníamos nosotros para ese evento en nuestro país bueno nos enfrentamos nosotros fuimos ya al evento estábamos en el evento en los Panamericanos aquí en la Villa Olímpica y era como que estábamos ahí pero no teníamos en mente que que no íbamos a ganar esa medalla estábamos por un bronce con la mentalidad de un bronce oye eso sí mentalidad de bronce ya ustedes tiramos vuelta nosotros no vamos a llegar aquí está todo vamos a ver si ganamos bronce